Voy a llorar Voy a vivir en el infierno cuando ya no estés aquí Voy a temblar de tanto miedo, voy a buscarte hasta morir Voy a rogarle a las estrellas que donde estés te vaya bien Que no haya nadie en esta tierra que te vaya a hacer sufrir Que sepan darte en otros brazos lo que soñaba para ti Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años y sane la herida que me hace pedazos Yo te voy a esperar Voy a buscar en otras bocas lo que jamás encontraré Voy a contarle a todo el mundo que me amaste y que te amé Voy a esconderme en el veneno de ya no volverte a ver Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años y sane la herida que me hace pedazos Yo te voy a esperar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años y sane la herida que me hace pedazos Yo te voy a esperar Y acomparte jamás Yo no voy a dejar Amén